¿En qué cuadrante de la membrana timpánica se debe evitar realizar la miringotomía para no lesionar estructuras en el oído medio? Todo lo que es superior, ¿no es cierto? Superior anterior y superior posterior. En esas zonas no debemos hacer miringotomías. En este caso, la respuesta la da la B, posterior superior. Pero recuerden, ni en el póster superior ni en el ántero superior. El póster superior porque está más relacionado sobre todo con el paso del nervio cuerda del timpán. Entonces, si la respuesta es póster superior y ántero superior, esas dos. Pero si solamente tienen una respuesta, es el póster superior. Señale de las propuestas cuál es la finalidad primordial del tratamiento quirúrgico del colestiatoma o tipis media crónica colestiatomatosa. Recuerden que la resorción es lo que complica a estos pacientes. Es una lesión pseudotumoral que puede generar osteólisis a nivel de la caja media y obviamente perforaciones óseas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el tratamiento quirúrgico? Hacer una remoción de todo este tejido para evitar que progrese el osteólisis y evitar las complicaciones en estos pacientes. Mejorar la agudeza auditiva, no lo hacemos. Evitar complicaciones, eso es lo que generalmente a eso está abocado el tratamiento en el colestiatoma. Eliminar la otorrea, no. Restaurar la anatomía normal del oído, tampoco. Evitar la malignización, no. Sin evitar las complicaciones. Entonces, la patología del oído medio. Existen algunas patologías que son frecuentes, como la presbiacusia, como les había comentado. Es una hipoacusia cuyo foco de afectación es a nivel coclear. Es frecuente, afecta 25%, es mayor de 60 años. Entonces, estos pacientes van a cursar con hipoacusia neurosensorial. Van a presentar el reclutamiento positivo. ¿No es cierto? Porque la localización de la lesión va a estar a nivel del órgano de corti. Existe una pérdida de células aliadas con hipoacusia perceptiva bilateral, asimétrica, de carácter progresivo y puede haber acufeno agudo. Hipoacusia brusca. Hipoacusia unilateral perceptiva, neurosensorial, brusca, idiopática. Acompañada de acufenos, lo más frecuente es que sea idiopática. Tratamiento con corticoides o vasodilatadores. La hipoacusia inmune o autoinmune, igual que la hipoacusia brusca, tienden a ser progresivas bilaterales, asociadas a acufenos y vértigos. Responden y mejoran con corticoides y se asocian a trastornos inmunológicos. Creo que la más conocida será la previacusia. El más frecuente dentro de las patologías del oído interno, desde el punto de vista vértigo, es el síndrome de Menier. Se produce una distensión del laberinto membranoso debido a un aumento del endolinfa, o sea, un hitro endolinfático, aumento de la presión del líquido endolinfático. Afecta a adultos entre 30 y 50 años, causa curso con crisis paroxística y recurrente. Vértigo espontáneo, de comienzo brusco, periférico. Vértigo intenso, con cortejo vegetativo, periférico, de corta duración, al evolucionar la enfermedad disminuye. Acúfenos pueden ser premonitorios, o sea, como áurea, como una migraña, tienen un áurea, que el paciente ya sabe que puede venir el vértigo. Y la hipoacusia es neurosensorial, aumenta junto con la crisis de vértigo y mejora tras ella. En estadios avanzados se hace constante. En general, lo primero que se presenta es el acúfeno, luego viene el vértigo y progresivamente se instaura la hipoacusia. Y de la misma manera, lo primero que desaparece es el vértigo, el acúfeno y finalmente la hipoacusia. El tratamiento del episodio agudo, sedantes y antiemétricos, cualquier factor estresante puede generar o desencadenar el síndrome de Meniere. Dieta hiposódica, diuréticos y vasodilatadores. El hidroxendolinfático también se ha asumido que existe una diferencia de presiones entre el endolinfa y el perilinfa, porque también existen sustancias osmolares, como los aniones y los cationes, sodio o potasio. Y algunas veces se dice que el sodio, al aumentar la cantidad dentro del endolinfa, aumenta la osmolaridad y con esto aumentando el volumen, porque el sodio siempre va jalando agua. Entonces, por ahí se ha intentado dar dietas hiposódicas por este motivo. Diuréticos y vasodilatadores para poder drenar un poco el líquido endolinfático. El tratamiento quirúrgico en casos de refractarios de vértigo incapacitante. ¿Qué se hace? Drenaje endolinfático. Es una descompresión en esa zona. Neuronitis vestibular es la segunda causa más frecuente de vértigo periférico. Es una inflamación, algunas veces refieren que es vírica o está asociada a problemas víricos. Produce una crisis única e intensa de vértigo espontáneo por la reflexa y por reflexa vestibular que dura varios días con audición normal. Esta es la diferencia entre el NEMIR y la neuronitis vestibular. No confundan la neuronitis del vestibular con el neurinoma del acústico. La neuronitis vestibular es la afectación del ganglio vestibular. El ganglio vestibular se encuentra antes de que la rama vestibular salga del conducto auditivo interno. Ahí está el ganglio vestibular. En cambio, la neuronitis vestibular, primero que afecta a la rama coclear del octavo par craneal, pero también puede generar afectación de la rama vestibular. Entonces, en la neuronitis no hay hipoacusia y en el neurinoma del acústico sí hay hipoacusia. Produce una crisis única e intensa de vértigo espontáneo por la reflexa y por reflexa vestibular que dura varios días con audición normal. Tratamiento sedantes vestibulares y antieméticos. La recuperación completa se produce en un 50% de estos casos. El vértigo posicional paroxístico benigno causa más frecuente de vértigo. Ustedes ya saben, crisis de vértigo provocados por movimientos cefálicos en extensión y giro de corta duración. También el diagnóstico, el nistagmo en el vértigo paroxístico posicional benigno típicamente tiene un periodo de latencia, se agota tras 30 segundos, ¿no es cierto? Hay fatigas, si se repite la maniobra es reversible y se dirige hacia el oído más declive. El tratamiento con maniobras de reubicación canalicular, maniobras de Eplei y Semot. Son maniobras un poco bruscas en las que nosotros cambiamos de posición de manera brusca al paciente. Primero el lado afecto, giramos 45 grados hacia el hombro del paciente y luego de manera brusca lo recostamos en el cúbito lateral. Es más, si puede ser en una posición semitren, sin esa posición, sin partida. Y luego esperamos 5 minutos y de manera brusca el paciente está echado, cambiamos hacia el lado contrario a la lesión, en esa posición. Y está en el cúbito dorsal, ¿no es cierto? Mirando hacia el lado afecto. Luego de manera brusca giramos la cabeza hacia el otro lado por 5 minutos. Y luego también de manera brusca, luego de 5 minutos giramos el cuerpo. La cabeza está ahí y gira el cuerpo. Entonces, teóricamente, haciendo esos movimientos, estabilizamos los movimientos de los otolitos, tanto en los conductos semicirculares y en el utrículo y saco. La verdad, no sé si a mí me habrá hecho ese procedimiento. Yo no he tenido oportunidad de hacerlo. El decimo es un procedimiento casi similar, pero en este caso, el paciente, hacemos igual un giro hacia el lado izquierdo y lo ponemos en el cúbito dorsal. Y estando en el cúbito dorsal del paciente, giramos la cabeza hacia el lado contrario y ahí queda el paciente. Eso es todo. Ojo, que el paciente tiene que estar sentado, completamente sentado a 90 grados antes de iniciar esos procedimientos. Muy bien, entonces, estos son algunos cuadros diferenciales entre un vértigo de origen central y un vértigo de origen periférico y las causas. La hipocusia de conducción por otoesclerosis está producida por la aparición de foco de hueso neoformado en... Recuerden que la otoesclerosis es una afectación, a veces muy frecuente en las mujeres embarazadas, en las que va a existir una especie de esclerosis o adhesión de la platina del estribo hacia la ventana oval. Se indura por una especie de agregado, lo mismo que sucede en la enfermedad de Paguet, a nivel de los márgenes de la ventana oval. Por eso es una general neofocusia de conducción. La articulación incluido madular, creo que es una pregunta que se ha repetido, ¿no? Muy bien. La enfermedad de Menier se caracteriza por todos los siguientes exceptos. Crisis de vértigo rotatorio. Sí hay crisis, sí hay vértigo, ¿no es cierto? El vértigo puede ser horizontal, vertical o rotatorio. La hipoacusia neurosensorial con reclutamiento mayor a sonidos graves, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho que el reclutamiento consiste en que sonidos mínimos se magnifican y el paciente genera otalgia, genera dolor, inclusive. Eso se llama reclutamiento y es positivo para sorderas cocleares. El Menier afecta a la cóclea. Afectación bilateral en el 15 a 20% de los casos. El Menier puede ser unilateral, la mayoría de las veces es unilateral, pero puede haber afectación bilateral. Estado permanente de inestabilidad entre las crisis. Entre crisis y crisis, recuerden que el Menier, al ser un vértigo periférico, a generar un vértigo periférico, así como bruscamente aparece, también cede de manera espontánea y rápida. Y tiene intercrisis, más bien, ¿no es cierto? No tiene inestabilidad entre las crisis. Entonces, esta no estaría correcta. Fluctuación en la audición, bueno, hay hipoacusia, ¿no? Entonces, entre crisis y crisis el paciente está tranquilo. Y de manera brusca nuevamente viene otro episodio. La enfermedad de Menier es causada por alteración de presión en el oído interno, sí, ¿no es cierto? Hay un hidrox endolinfático que genera este problema. Pero más que la presión, se debe a un aumento de líquido. Trastorno circulatorio periférico, muy pocas veces. Trastorno circulatorio cerebral, ¿no? Una infección del oído medio, no está relacionada con procesos infecciosos. Parálisis del séptimo par, tampoco, ¿no? Entonces, una alteración en la presión del oído interno, específicamente de los conductos, no, de la cóclea. Entonces, la A. Mujer de 34 años, madre de 3 hijos, que acude a consulta presentando una hipoacusia derecha. Un ring negativo. ¿Qué habíamos dicho con el ring negativo que está asociado a las hipoacusias de conducción o de transmisión? ¿No es cierto? Derecho y positivo izquierdo. ¿Qué significa el ring positivo izquierdo? Nada, pues, porque recuerden que el ring positivo puede ser normal o puede estar indicando una hipoacusia de percepción. ¿No es cierto? Y Weber con lateralización hacia el lado derecho. Entonces, tenemos un ring negativo al lado derecho por hipoacusia de transmisión o conducción. Y el Weber, recuerden que lateraliza hacia el lado enfermo cuando hay una hipoacusia de conducción o percepción. Entonces, tenemos una hipoacusia de percepción o conducción en el lado derecho. ¿No es cierto? La otoscopía es normal en ambos oídos. Su sospecha inicial será. Si me dice que la otoscopía es normal en ambos oídos, yo por lo menos pienso que el oído, el conducto, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo está normal. Pero, como está la caja media del tímpano. Yo no puedo ver la caja media del tímpano con un otoscopio. ¿No? Entonces, ¿qué pensaré? En una otitis cerosa, ¿no? La otoscopía, me dice que la otoscopía es normal. En una otitis media cerosa, yo tendré que ver, pues, una tenuidad en la membrana timpánica o la presencia de ese líquido, ¿no es cierto? Ese nivel hidroaéreo que caracterizaba este tipo de patologías. La tímpanoesclerosis, también habrá un cambio, una modificación en la membrana timpánica. Pero acá me dice que la tímpanoalotoscopía es la membrana timpánica normal. Una hipoacusia súbita no nos daría un ring negativo. Porque recuerden que la hipoacusia súbita generalmente es idiopática y tiene que ver con problemas a nivel del octavo par o ya a nivel central. Otosclerosis. Que los huesecillos del oído generen una adherencia y por ende no se transmite a la onda sonora, ¿puede ser causa de una hipoacusia de transmisión? Sí. ¿Puede tener un ring negativo? Sí. ¿Puede tener un Weber al lado derecho? Sí. Entonces, ¿y lo puedo ver por la otoscopía? No. ¿No es cierto? Entonces, puede ser esta. Neuronitis del vestibular. La neuronitis del vestibular, como ya hemos dicho, el síntoma más frecuente no es la hipoacusia. No cursa con hipoacusia, pero sí con vértigo. Entonces, nos quedamos con Otto Explorov. Bueno, el epistaxis es una eventualidad que todos lo vamos a manejar y lo vamos a ver frecuentemente. Y cuyo manejo es recontra fácil. Creo que todas las epistaxis se pueden manejar y uno debe procurar manejar salvo las traumáticas. Las traumáticas son muy complejas y muy complicadas. Y por suerte, las traumáticas casi un 60% ceden espontáneamente. Pero las que no ceden espontáneamente y tienen accesibilidad a un otorrino, antes de hacer el taponamiento, ya ven al otorrino. Porque pueden no tener mayores complicaciones en las traumáticas. Las epistaxis de manera general se clasifican en dos. Una anterior y una posterior. Las anteriores, que tienen que ver con el locus de Kieselbach, que son ramas, son arteritas que vienen de la arteria labial superior, rama de la arteria facial. Pequeños ramos, cuyo sangrado no significa un mayor problema para el cirujano que lo va a tratar o para el paciente en sí. Entonces son ramos que no tienen mucha fuerza, mucho torrente, mucha inervación y muchas colaterales. Pero que por suerte son las más frecuentes. Y las posteriores, que están relacionadas especialmente con la arteria fenopalatina, que es rama de la maxilina interna de rama directa a la carótida, al igual que la oftálmica o la atmodal posterior, son plexos que si no sangran, van a generar sangrados masivos y abundantes. Y estas generalmente son las que a veces son muy difíciles de manejar o manipular. Entonces, ¿cuál es la que sangra más frecuentemente? La anterior. ¿Cuál es la que sangra más abundantemente? La posterior. Y de las tres, ¿cuál es la que sangra más? Dentro de la oftálmica, la esmoidal, la escenopalatina. Esta es la que causa casi el 80% de los problemas de pistaxis posteriores. La escenopalatina. ¿No? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo se diferencia? Generalmente una anterior y una posterior es que en la posterior vamos a tener sangrado por la orofaringe, ¿no es cierto? Y en la anterior generalmente no. Ya por eso siempre es importante evaluar al paciente sentado, para poder determinar cuál es el corrido del flujo sanguíneo. Si es una pistaxis anterior, lo primero que tenemos que hacer es compresión. ¿No? Compresión. ¿No? Dos o tres minutos y luego ver si ha salido espontáneamente. Si no se da espontáneamente, practicamos lo que se denomina el taponamiento anterior. El taponamiento anterior tiene que ser realizado con una gasa húmeda, ¿no es cierto? El taponamiento anterior tiene que ser realizado con una gasa húmeda, idealmente húmeda, pueden humedecerla ya excepcionalmente con adrenalina o oxigenada, lo que ustedes quieran, cualquier sustancia hemostática, en caso no sientan la cohibición en el primer intento. Recuerden que el taponamiento nasal no es un primer intento, ¿no? Lo primero que pueden hacer es, tienen seis o cuatro torundas, ¿no es cierto? Y empiezan con una primera, embebida en cloruro de sodio y empiezan a limpiar. Introducen todo, retiran y limpian, ven la zona de sangrado con el rinoscopio. Luego vuelven a introducir la segunda gasa y pueden volver a retirarlo sin ningún problema y definir si es que continúa el sangrado o no, porque mediante eso retiramos los coágulos. Y los coágulos a nosotros nos permiten una mejor hemostasia y un mejor control en el sangrado del paciente. Y a la tercera o cuarta vez, recién colocar el tapón definitivo. Se coloca en forma de acordeón. ¿Cierto? Arriba y abajo, arriba y abajo, está tomada totalmente la cavidad nasal. Si taponan una cavidad nasal, no dejan abierta la otra. Ocluyan, obviamente no con taponamiento, sino con una gasa, las dos cosas taxables, para que hagan una especie de compresión y podamos generar cese de la epistaxis. ¿Ya? Así es que no se preocupen si al colocarla, no se coloca una sola gasa para hacer... No olvido, se me ha ido ahorita, ahorita me voy a acordar. ¿Se acuerdan el nombre de esto? Mecha. No es suficiente, o sea, no es a la primera mecha y a la primera logro la hemostasia. ¿Ya? Entonces, definitivamente cuando el taponamiento anterior lo hemos realizado y ya se dio, pues no tenemos problemas. Pero si continúa, ¿no? Probablemente aducimos que el sangrado es posterior y tenemos que hacer un taponamiento posterior, ¿no? Utilizando una sonda de alimentación, ¿no? Podemos utilizar un nylon que nos permita progresar por vía oral, ¿no es cierto? Llegar hacia la nasofaringe, ¿no? Y llegar hacia la parte posterior de la fosa nasal y tratar de cohibir esa zona de sangrado, ¿no? El taponamiento posterior es un poco más complicado, ya lo debe hacer ya el otorrino. Y no es una emergencia. El taponamiento posterior lo hacen de manera arreglada, siguiendo protocolos y pausadamente, ¿no? Tampoco lo hacen en el primer intento, ¿no? Porque antes de hacer el taponamiento posterior, el otorrino lo que primero plantea es hacer o la cauterización o la embolización, cualquiera de las dos, antes de hacer el taponamiento posterior. O sea, acá, este capítulo aparte es el trauma nasal. En el trauma nasal se ha quedado mucho cuidado en hacer taponamiento, ¿no? Porque el taponamiento puede generar mayor trauma, es como cuando una fractura uno la quiere inmovilizar o la quiere reducir, que genera mayor daño, y podemos generar mayor daño vascular, inclusive. Entonces, no hacer taponamientos en traumatismo nasal, ¿no? Bueno, de los senos, tenemos los senos maxilares, los senos nemoidales, los senos frontales y los senos esfenoidales, que es lo que van a drenar hacia la cavidad nasal. La parte media de la, de la, la parte, la cara medial de la fosa nasal es la más importante porque contiene los cornetes, superior, medio e inferior. El superior y el medio forman parte de la lámina perpendicular de la etmoides, ¿no? Forman parte de este hueso. Y entre cornete y cornete están los famosos meatos, ¿no? El meato superior, perdón, el meato superior. Entre el cornete superior y el cornete medio está el meato superior. Entre el cornete medio y el cornete inferior está el meato medio. Y debajo del cornete inferior está el meato inferior. Esto es importante porque a nivel del meato desembocan los senos. A nivel del meato superior va a desembocar el seno esfenoidal. Este seno esfenoidal es el que va a desembocar en el meato superior. Ahora, entre el meato, entre el cornete superior y la superficie, la lámina cribosa, ¿no? Se encuentra la famosa mucosa olfatoria, por donde va a discurrir el primer par, el nervio olfatorio, ¿cierto? Por eso es importante que cuando uno coloque la sonda nasogástrica, una vez que se dirige hacia la parte superior, calculando llegar hacia la parte media de la fosa nasal, horizontalizamos. Y nos dirigimos desde la parte posterior, porque podemos simplemente llegar a esta zona y con la sonda destruir toda esta mucosa olfatoria, ¿no? Con, este, consecuentemente lesiones del nervio olfatorio acá. También la sonda nasogástrica está contraindicada cuando hay fractura de base del cráneo, ya sea cuando hay una fractura de la fosa anterior, sobre todo. Porque si hay fractura acá, la sonda nasogástrica puede progresar y introducirse al encéfalo, ¿no? En el medato medio, que se encuentra entre el cornete superior y el cornete inferior, desemboca casi la mayoría de los senos. Desemboca el seno, los senos maxilares, los senos etmoidales, ¿no? Y el seno frontal, en el medato medio. Entonces, para que no se pierda. Medato medio, la mayoría de los senos, casi todos. Los maxilares, los etmoidales y los frontales. Porque tienen un saco. Este, este cornete tiene la característica de tener un saco. Y es en este saco donde desembocan estos tres senos. Y en el medato inferior, desemboca el conducto lacrimonasal, ¿no es cierto? Que también sirve como para una especie de irrigación del epitelio de los cilios a nivel de la mucosa. Fluidifica el moco. A este nivel termina el conducto lacrimonasal. Eso es lo más importante a nivel de la nariz. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una epistaxis? Tenemos que identificar factores de riesgo, ¿no? Ver cómo se ha producido el epistaxis. Tener cuidado con pacientes que son diabéticos, perdón, hipertensos, que tienen coagulopatías o que estén tomando anticoagulantes, ¿no? Para poder hacer el tratamiento adecuado. Si diagnosticamos la epistaxis, hacemos una rinoscopía anterior. Si es anterior, como les digo, el 90% del sangrado viene de esa zona. Y por suerte es controlable fácilmente. El área de aquí es el Batch. Luego tenemos las superiores y posteriores, ¿no? La epistaxis fenopalatina es la más frecuente en sangrar. El tratamiento inmediato, reposo y compresión. Simplemente con una gasa o un pañuelo hacemos una compresión. Y si no cede, vamos al taponamiento. Primero anterior. Si no cede, vamos al taponamiento posterior. Y si es un vaso muy grande, iremos ya sea a una embolización o a una ligadura de la arteria que esté generando el sangrado. ¿Cuál es la principal arteria implicada en la hemorragia nasal posterior, también conocida arteria de rinólogo? Ya sabemos, ¿no? La fenopalatina. Señádenle los senos paranasales cuyo desarrollo no se completa hasta la adolescencia. Los primeros con los que el niño incluso ya nace son los con los senos maxilares, que son los primeros que se forman. Luego le siguen los esmoidales y los esfenoidales que tienen ese promedio entre los 3 años, ¿no? Pero los frontales recién completan su desarrollo hasta la adolescencia, 12 a 14 años, ¿no? Entonces la respuesta es la C. ¿Qué? Señále a cuál de las siguientes estructuras no se extiende habitualmente la infección de las cavidades nasales. Hacia la fosa craneal anterior, puede ser, ¿no? Recuerden que está la lámina cribosa, ¿no? A la fosa craneal media. La fosa craneal media tiene una estructura ósea muy, este... Muy compacta, por así decirlo, ¿no? Tenemos la porción petrosa del temporal. Así que tendría que producirse asociado a una fractura tanto longitudinal como horizontal del temporal para poder generarse complicaciones en esta zona. A los tejidos blandos de la retrofaringe, sí. Al oído medio, a través de la nasofaringe. Al aparato lacrimal y la conjuntiva, porque su conducto desemboca en esa zona, ¿no? Entonces la fosa craneal media va a ser asiento pocas veces de complicaciones en este caso del paciente, ¿no? ¿Cuál es el lugar de origen más frecuente de los tumores malignos de la nariz y los senos paranasales? Recuerden que el tumor más frecuente a nivel de la pirámide nasal, habíamos dicho que es el vaso celular. Esa es en la pirámide nasal, externo. Pero dentro, dentro, ¿no es cierto?, de la fosa nasal, ¿no?, podemos encontrar lesiones. Y se dice que mientras más craneal y cefálico esté el tumor, el pronóstico es peor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el lugar de origen más frecuente de los tumores malignos de la nariz y los senos paranasales? ¿El tabique nasal? No. En la fosa nasal es el segundo lugar. ¿El seno esfenoidal? No. El seno maxilar es en el seno maxilar en el que la mayoría de las veces, con mayor frecuencia, se presentan los tumores malignos. Y recuerden, mientras más medial, o sea, mientras más hacia adentro y más craneal esté la lesión, ahí el pronóstico es recontra malo. Ya no se puede hacer nada. De repente aquí, ni radio, pero más no. Pero los que son mucho más externos y laterales, como los tumores de la fosa nasal, por ejemplo, sí pueden tener tratamiento quirúrgico. O sea, se hace el exceder y la resección quirúrgica del tumor. Entonces, el seno maxilar. Señale cuál es el seno en el adulto que más frecuentemente se afecta en las infecciones paranasales. Y cuáles son agentes causales más habituales en la misma. El seno esfenoidal, infecciones virales, hongos y gérmenes anerobios. Entonces, el exceso hacia el seno es senoidal muy, muy difícil. Entonces, no es con frecuencia el que se afecta. Los senos paranasales etmoideos, los senos paranasales maxilares son los que generalmente se afectan. El seno maxilar, sí. Infecciones mixtas de hongos generalmente son producidos por bacterias. El seno frontal, el estratococo beta-hemolítico, el estafilococo y el E. coli deberían ser estos los gérmenes que van a generar la infección. Generalmente el estratococo beta-hemolítico es el que genera este tipo de problemas. El seno maxilar, sí. Al igual que la otitis media, el neumococo también es el primer agente causal de la sinusitis en los pacientes adultos. El hemófilus influenza le sigue el estratococo beta-hemolítico, el estafilococo y el E. coli. Entonces, el seno maxilar es el sitio donde mayormente se afectan los senos en un paciente adulto. En realidad, en relación con la rinitis atrófica, ocena, en realidad la rinitis atrófica, la ocena es la sensación de mal olor, ¿no es cierto?, en la nariz. La rinitis atrófica puede evolucionar hacia una ocena, no es que sea un sinónimo. Señale cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta. Es mucho más frecuente en el varón adulto. Generalmente es una infección, mientras más pequeño empiece el niño a tener una rinitis atrófica, ¿no es cierto?, la evolución hacia una complicación como un ocena es más frecuente. Entonces, será más frecuente en los niños en este caso. Es más frecuente en la raza negra y continúa a continuación en la raza blanca. Es indistinto, pero es más frecuente en la raza blanca. Comienza en la etapa adulta, hemos dicho que puede comenzar en la etapa infantil, y mientras más inicia en la etapa pediátrica, la evolución hacia una ocena, o sea que tenga una secreción fétida o maloliente, lo que se denomina la cacosmia, ¿no?, se da, ¿no?, en estos pacientes. Es mucho más frecuente en la mujer en el comienzo de la pubertad. ¿Es más frecuente en la mujer? Sí. ¿Puede comenzar en la pubertad? También, ¿no?, mientras más próxima a la infancia se da. ¿El tratamiento actual es la cauterización con rayo láser asociado a corticoterapia? No. A veces se hace resecciones, ¿no?, como cepillados en la zona de la pared nasal para poder sacar este tipo de afectaciones. Entonces, la respuesta es la D, ¿no?